Desde el carro de James Bond hasta el favorito de Tony Stark. Bienvenido a Doctops. Estos son los 10 autos deportivos más baratos que te harán lucir como millonario. 10. Lamborghini Gallardo. Para la mayoría, 69 mil dólares por uno de los primeros modelos de Lamborghini Gallardo podría resultar bastante caro. Pero si tu dinero llega a ese valor y esperas que se vea como uno de seis cifras, entonces un Lamborghini Gallardo usado es el auto que buscas. En 1998, el grupo Volkswagen compró Lamborghini un par de compañías de inversión en un momento muy desfavorable para la marca italiana. Desde entonces, surgieron cambios para Lamborghini como puertas de entrada normales y un motor V10 que compartía con el R8 de Audi. El éxito de esta versión financió los modelos V12 más tradicionales, el murciélago y el aventador. Si no te importa sacrificar kilometraje y vida útil en tu caja de cambios, puedes conseguir un buen precio por este deportivo. 9. Audi R8. Creado para conmemorar el dominio del prototipo de auto de carreras de Audi Le Mans, el R8 es un superdeportivo legítimo de la compañía que esencialmente había sido una empresa de sedanes deportivos de lujo. Este auto coloca su V10 en el mismo lugar que en Lamborghini Gallardo y viene tanto en Coupé como en convertible. La Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles sitúa el valor medio de un Audi R8 de 2007 en 53 mil dólares. Es mucho dinero, pero aún así es menos de la mitad de los 110 mil dólares que costaría un modelo nuevo. A cambio, estarías conduciendo un auto favorecido por Tony Stark. Carfax estima que el costo de mantenimiento de un Audi R8 de 2007 es de más o menos 3 mil dólares al año. 8. Aston Martin Vantage. James Bond pudo haber conducido muchos autos, aunque el que todos recordamos es el Aston Martin DB5. Pero los DB5 cuestan medio millón de dólares. Así que aquellos cazadores de ofertas buscando una vía lujosa al estilo James Bond pueden optar por el Aston Martin Vantage. Se estima que por 52 mil dólares puedes comprar un antiguo Vantage 2009 de 120 mil dólares. El Vantage representa para los británicos el ideal de un carro potente, impulsado por un motor V8 que fue prestado por la división AMG de Mercedes-Benz. Este elegante logro de la ingeniería es un contrapunto al V12 Weld del modelo de V5. 7. Maserati Gran Turismo. Esta marca italiana siempre se caracterizó por sus autos de lujo y caros. Afortunadamente, dos cosas sucedieron. Primero, Fiat adquirió Maserati y colocó a la marca por debajo de su antiguo rival Ferrari. En segundo lugar, comenzaron a producir coches muy populares. Desde entonces, hay un montón de viejos Maseratis Gran Turismo en el mercado. Puedes comprar uno de primera generación por 34 mil dólares. Es un gran descuento sobre el precio de lista de 117 mil dólares para un Maserati de 11 años de 433 caballos de fuerza, que acelera de 0 a 100 en 4.5 segundos y recorre medio kilómetro en 13 segundos. El costo del mantenimiento regular empieza en 360 y 800 dólares solo para cambiar el aceite. 6. Nissan G35. Los videojuegos Gran Turismo y Forza introdujeron el antiguo superdeportivo japonés Nissan Skyline GT-R al público de Estados Unidos. El auto despertó tal interés que Nissan finalmente llevó el GT-R a suelo norteamericano. Antes de eso, lo más cercano a un Skyline era un Infiniti G35, que era una especie de Skyline renovado pero no la versión GT-R que se hizo popular en los videojuegos. Los fans empezaron a modificar su G35 para igualar a sus primos Skyline GT-R. Las modificaciones han sido tan simples como parachoques actualizados y tan complejas como el Kid Vador G35, que convierte el auto en algo totalmente distinto. El Kid Vador cuesta 11.000 dólares, pero requiere ensamblaje. Si eres sábado y tienes las herramientas, podrías terminar conduciendo un coche muy atractivo por menos de 20.000 dólares. 5. Fisker Karma. Este auto fue un intento de comenzar temprano el cambio a carros deportivos más limpios y eficientes. Fisker Karma se propuso ser el principal deportivo híbrido, aunque pesar de su atractiva apariencia, sus estadísticas no te harán ganar ningún Grand Prix. Los 400 caballos de fuerza combinados no resultan tan potentes comparados con los 2.400 kilogramos de peso del vehículo. Aunque es muy eficiente, con su consumo de 80 kilómetros por galón y 51 kilómetros de conducción sin gasolina con una carga completa, demora 6 segundos en acelerar de 0 a 100 y su velocidad máxima es de 200 kilómetros por hora. El precio de un Fisker Karma del 2012 oscila entre los 30.000 y 40.000 dólares. 4. Jaguar F-Type S Coupé. Hay pocos carros en las calles tan atractivos como el Jaguar F-Type. El auto ha sido un éxito para Jaguar, provocando una avalancha de elogios de los críticos que han tenido la oportunidad de conducir uno. Con el sonido de su escape y las definidas líneas felinas del coche, fue fácil justificar los 80.000 dólares en el precio del S Coupé nuevo. Un F-Type usado en el 2016 te costará menos de la mitad. Sin embargo, este modelo no es conocido precisamente por su fiabilidad. El F-Type obtiene la segunda calificación más baja de J.D. Power, o para citar al equipo Jaguar en la película Gumber Rally, es un hermoso diseño, solo desearía que funcionara. 3. PORCH 996. Los puristas, por su propia naturaleza, suelen ser intratables, pero los puristas del PORCH están entre los más devotos en esa área. Para ellos hay reglas. Un 911 tiene una forma distinta. El motor se ubica en la parte trasera y lo único que debe enfriarlo debe ser el aire. En 1996, la última versión de este clásico deportivo cometió varios errores. Se parecía demasiado al boxer con sus odiosos faros de huevo frito. Era mucho más grande y lo peor de todo fue el uso de agua para enfriar el motor. También tenía un cojinete de eje intermedio defectuoso, muy caro de reemplazar. Fue el agua y los faros lo que hizo subir los precios de su predecesor, el 993, y bajar los precios del 996, a tal punto de que puedes conseguirlo usado por tan solo 12.000 dólares. 2. ALFA ROMEO SPYDER Alfa Romeo tiene el hábito de hacer coches muy elegantes, como es el caso de este sublime modelo con motor central. Resulta imposible resumir la experiencia de manejo aun cuando se menciona su aceleración de 0 a 100 en 4.5 segundos o su velocidad máxima de 260 kilómetros por hora. Sin embargo, en su reseña para el modelo 2016 Ronan Track, enumeró problemas como un mecanismo superior torpe, transmisión difícil, cabina estrecha y mala visibilidad. Si nada de eso te importa, puedes comprar un usado por la mitad del valor inicial de 70.000 dólares, pero asegúrate de tener dinero de reserva porque sigue siendo un Alfa Romeo y su costo de mantenimiento por 5 años puede terminar igualando el precio que pagaste por el auto. 1. BMW i8 BMW no parece saber lo que nos separa el futuro, así que está poniendo chips en todo. Su próximo i4 está preparado para superar a los modelos M con nada más que electricidad. Aun así, no se han apresurado a subirse a la ola de los carros híbridos excepto por un coche deportivo que parece salir de una película de ciencia ficción. El i8 combina un motor de tres cilindros con dos motores eléctricos para una potencia combinada de 369 caballos de fuerza que acelera el auto de 0 a 100 en 4.1 segundos. A medida que el i8 se desvanece en el pasado para BMW, puede desvanecerse en tu garaje por 50 mil dolares, que es un tercio del precio original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!